Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, viaja este mediodía a Mérida, Yucatán, para concentrarse previo al debate del próximo martes. Mead viaja acompañado de su esposa Juana Cuevas, el aspirante presidencial va acompañado de su coordinador de campaña, Aurelio Nuño, su jefa de oficina, Vanessa Rubio. También viaja su vocero, Javier Lozano, su asesor político José Ramón Martel, el representante del PRI ante el INE, Emilio Suárez Licona, entre otros. El Universal, LMM 10 de junio de 18, EJ Calificar la nota, 0 rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.